¡Hola que tal gente! Yo soy su amigo Roco Y en esta ocasión vamos a hacer una reacción al trailer de Venom que acaba de salir hoy, hoy, hoy Así que lo vamos a subir hoy mismo, esto va a estar calentito, directo y mañana tenemos directo en Twitch para que vayan a seguirnos como loco de que sí o no Así es que, sin más que agregar, vamos a darle porque los pinches problemas técnicos mamalones que tenemos ¡Oh! ¡No! ¡No mamens! Mira, ya se van a estar peleando No sé quién sea esa, bueno, creo, ¿no? Va a ser de los cimientos ¡Oh! ¡Le rompió la nariz! ¡Qué pedo! ¡Ya se van a estar peleando los güeyes! ¿Qué pedo con este vato? ¿Cómo que la gente va a querer, va a amar a los pinches asesinos seriales? ¿Para por qué ¿m? Esa es yo Es tu Y es tu Y es tu Es tu Es tu Es tu Yo he probado el alma antes y eso no es Y ya ha probado sangre y que, que, que esa, qué esa no es Le seguro ahí probó y supo que trae al pinche simbionte, ¿verdad? ¿no? a la madre ya lo trae pegado a la vera al momento de que lo inyecten y en la condena ahí va a empezar a salir el simbiente para no matarlo pinche transformación chingona no hay nada oh oh la ah 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 a de ah 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 d ah ah incredible Me gusta la casa para mí. Me gusta la familia. No hombre, no te pases. Andele güey. No, no, te pasaste, te pasaste. Se viene súper fuertísimo este pedo. Gracias a Dios alcancé a grabarla porque si no... Si no, vale que eso esté esta chingadera. No me dejas ver. Y ya se han llegado a este video. Muchísimas gracias a la gente que se queda. Muchísimas gracias. Si te gusta este tipo de contenido, ya sé que me puedes dejar. Un likecillo ahí en la parte de abajo. Suscríbete para que no te esperes de más contenido. Yo soy su amigo Rocco. Los quiero bastante mucho. Y por aquí van a estar apareciendo las redes sociales. Y mi canal de Twitch para que vayan a seguirnos. Y ahí estén con nosotros en directo. Los quiero bastante mucho. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.